Hoy les estaré mostrando cómo puedes llegar a crear diferentes tipos de centros de mesas fáciles y económicos. Gracias por ver el video. Y así de sencillo y rápido hemos creado el primer adorno o centro de mes. Y así de bonito quedó nuestro segundo centro de mesa. Espero les haya gustado estas tres ideas que les he dado. ¡Gracias!